¡Buenos días! Mi nombre es Luigi Macotta, soy un embajador de Italia en México. Soy muy feliz y muy honrado que mi país ha sido seleccionado como un país invitado de honor en la octava edición de Servafest, que tendrá lugar el próximo 15, 16 y 17 de marzo en que manco su similco.